Muchas felicidades para ti, mi preciosa, que el Señor conceda la petición que tú tengas en tu corazón conforme a su voluntad. Me siento más que bendecida de haberte conocido y juntas celebrar este cumpleaños contigo, aunque sea a distancia, pero sé que Dios tiene mucho propósito hermoso contigo. Muchos años más para ti, mi reina. Bendiciones. Que la pases súper bien al junto de tus seres queridos y que el Señor te conceda 100 años más de vida.